Oye, no mames, qué bonito se me ven los ojos. No mames, ya sé cuál va a ser mi nombre. Estrella. Yo soy Estrella. Sebas, tú te pareces a mi tía Muriel. Ay, señor. Ocupo dos nomás a dos, a dos. Vente, Fer. ¿Tú? ¿Qué más? Yo. Qué chingados quiero dibujo contigo, pero bueno. Vamos a jugar tu juego. Mucho gusto, Carlos. Hola. Pero pon ya la cara que quieres, ¿no? Puedes ponerle una nariz de payaso. Te va a partir tu madre, Alma. Denme tiempo, que aquí nadie está perdonando a Jackie. Más bien me estoy vengando. Ahorita no lo entienden. Eso no es de nobleza, esos pendejes. Ni modo. Aparentemente, estamos payasas. ¿Por qué estas dos se están haciendo hasta un retrato de amigas? No chingues. A verlo. Una. Tres. Una, 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 una. ¡Ay! Nuestras dos tenemos unas pestañísimas. Están caricaturas, nos vemos bonitas. Odio. El mejor dibujo para las mejores amigas de la vida. Las que se perdonan todo. Dibujante. Pues ya de paso que nos hagan una a las dos. Pero con la nariz de payaso. Dos, tres. Sí somos, sí somos. Ya mira, solo nos queda pues burlarnos de nosotras mismas y pasarla bien. Muchas hipocresía por un solo día. De verga nunca hay suficiente. Pues mejor vámonos a la casa. Ojalá que estos pendejos no se hayan congelado. ¿Era este no, Ariel? El verde. ¿Vestido verde? Claro que conviene con mis ojos. ¿Será eso o es porque es el ruego que me entra? Oye, pero recuerda que yo soy gordito. Sume la panza. Sume la panza. Saca el aire. La chica, tú puedes. Si entra, si entra. Sebas, yo sé que ahorita se siente medio incomodón, pero créeme, en unas horitas vas a andar feliz como una lombriz. No mames, está incomodísimo este pedo. ¿Ya está? Sí, güey. Ahí está. ¿No se ven mis gorditos? Ay, mi Sebas, pues qué te digo. Qué te digo. Está de poca madre, ¿no? Yo no sé ustedes, pero hasta los gorditos me sientan bien. Traigo con queso. ¿Para qué te vas, Mar? Estoy estrenando. Holy shit. ¿Cómo que llegaron antes? ¿Qué tal maquillando a Roby? Hola. ¿Qué? Güey, se ven guapísimas, me encantan. Bueno, ahora sí tengo amigas de verdad.